Puedo ver con claridad, la razón de mi canción, es Cristo. En el centro de mi ser, vive el que resucitó, es Cristo. Como tú no hay nadie, tu amor es grande, y tú eres el centro de mi ser. Se trata de ti. Yo nací para alabar, y gritar que no hay nadie más, que Cristo. Como tú no hay nadie, tu amor es grande, y tú eres el centro de mi ser. Se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, yeah. Se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, eres el principio. Eres el principio, eres el fin, eres mi futuro, y no vuelvo atrás. Eres la razón de mi canción, se trata de ti, se trata de ti, yo vivo por ti, pues se trata de ti, yeah. Eres el principio, se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, yeah.